Hola Hola That's awesome Wow, man Qué bien, ¿eh? Este programa de color ¿Ello puede entrar y filmar un poco o no ha permitido? Para verlo, usted pone nervioso y hace bling, 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 bling Ya me suena horrible, ¿no? Sí, nos haremos una foto Qué bien Qué lindo, ¿eh? ¡Guau! 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 Um, what about the first two I did? I know these days Just a weird kind of harmony for the top ¡Guau! ¡Guau! YMCA No sé si escuchaba el YMCA Y yo iba con ella Ella iba a hacer cerámica Y en el YMCA estaban haciendo cerámica Estaban boxeando Estaban haciendo break Estaban haciendo mil cosas O sea, el YMCA, ¿no? Y yo me iba con mi mamá Con mi boombox, ¿no? Y ella llegaba Y me sentaba en la esquina A escuchar los tapes Esa era mi vida Todos los jueves Con mi mamá Una realidad Y ahí dentro era Tu sabes, Marvin Gaye Stevie Sly Stone Parliament Funkadelic Era esa realidad Bajo el beso del ardor Jodando por el mundo Camino, camino Pregunto la quimera El enigma del destino Nomada, rojo, no Cáculo y soñador Un vagabundo Entonces, compadre, era Por las noches El viernes por las noches Llegaban todos los salseros En los carros 70 A casa ¿No? Cadenas Entonces, con los coras Llegaban todos ellos Eran salseros Iban al sótano Comen sus cigarros Y ahí cerraban la puerta Y me quedaban las caderas Escuchando la salsa Esa era mi realidad Y al final, pues Yo soy un producto De eso Más y más Si más te quiero Quiereme Tú mucho más Más y más Dentro de mí Entrarás Tú más y más Tú más y más Tú más y más Nosotros vivimos en un lugar Que se llama Freeport, Long Island Que para nosotros Mi papá era el que Lo que le dice Que cuidaba un edificio ¿No? Entonces, le daban el apartamento Abajo en el sótano Ahí vivíamos nosotros Y él trabajaba Pero cruzar la calle Pues había un puticlub Abajo La tiendita de colmaditos Todo en vela ¿Sabes? Tú comprábamos pan Y era traído un huequito ¿No entiendes? Y el don El dueño No sé cuántos tiros Estaba peor que 50 set ¿Sabes? Era un vecindario Así Estaban pues En el puticlub arriba A veces estaban dulces Nosotros vivimos ahí Y en el palacio del fuego Hay un extraño animal Que se apodera de ti De momento Mi papá Que lo sacan de aquí De Puerto Rico A los En el octavo grado No sé cuántos años Lo saquen Lo mandan para Nueva York Él se conoce Con un italiano Que es padrino mío Que le enseñan A un oficio A trabajar Y él se convierte En un joyero Entonces de momento Él hace unas movidas Y está ganando Un buen dinero Y de la nada De ese sótano Mi papá compró una casa Y nos meten En una escuela privada Entonces yo pues Mis zapatos En aquel entonces Eran unos zapatos Del colmadito Y yo llego a un sitio De una escuela privada Y todo el mundo está Con los top Los peris Top peris Todo el mundo no Yo llego aquí Yo soy el único Boricua ahí Mi hermana Y el resto son Chorro Blanquito Hoy voy a volverme un llanto Subterráneo Hoy voy a volverme un llanto Subterráneo Entonces siempre era Tú sabes Esas cosas De sentirse fuera Lo que te da eso Es un enfoque A otra cosa Tú sabes Ha pasado mil gente Millones de personas Yo siempre estoy en esa fila Y creo que lo que queda en mí Todavía queda eso Ese sentir Ese sentir ¿No? Que por más que uno Y sabes Busca A veces uno se siente así Y eso queda Esa cosa Y eso es La pena negra No 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 Sí Gracias por ver el video.